Y la verdad es que me pongo chinito de recordar eso y la verdad que pues tengo muchas ganas de volverlo a vivir. Señaló Víctor el Flamingo Bojorquez mientras narraba a luz noticias sus anécdotas y recuerdos referentes al último campeonato 2002-2003, donde Cañeros de los Mochis se coronó como campeón de la Liga Mexicana del Pacífico un 27 de enero. Pues fue una fiesta aquí en los Mochis, al siguiente día tuvimos un desfile por la tarde y pues prácticamente la ciudad se paralizó. Nosotros salimos de aquí, del estadio al desfile y recorrimos toda la leyva y la verdad todos los negocios cerraron. Estaba la leyva y la verdad era me pongo chinito de recordar eso y la verdad que pues tengo muchas ganas de volverlo a vivir ahora como coach. El deportista se dijo confiado en la preparación de la alineación actual, la cual expresó se ha caracterizado por dar el máximo siempre que sale al campo de juego. Yo te aseguro que los muchachos están preparados para eso, vamos con nuestro mejor pitcher, el mejor pitcher de la Liga durante toda la temporada, entonces esperemos que nos dé una buena salida y que la ofensiva explote para poder ganar. El Flamingo Bojorquez subrayó la importancia del apoyo de la afición, pues indicó que después de dos muy malas temporadas, este año Cañeros se reencontró con los fans del béisbol, quienes en cada juego con el rugido de Leña Cañeros reafirman su respaldo hacia el equipo. Sabemos que es difícil que vuelvan a confiar en un equipo cuando tuvimos dos temporadas tan difíciles, pero los muchachos lograron ese clic con la afición de nuevo de convencerlos de que están listos para cosas grandes y la verdad que durante toda la temporada nos apoyaron mucho y pues ni qué hablar del playoff. Finalmente, el exjugador de Cañeros comentó que esta temporada sin duda ha sido intensa, pero motivadora para cada uno de los integrantes del equipo, quienes demostrando el músculo verde, han escalado hasta la final y esperan con ansias conquistar el campeonato 2022-2023. Con imágenes de Martín Ruiz, informó para Luz Noticias, Rita Sánchez. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos, con el periodista José Rodríguez.